Si el mundo gira deprisa Y no lo paran tus pies Si has perdido la sonrisa Tu voz te sale al revés Es tu remedio que te va a ayudar Cuando las cosas te vayan mal Deja los problemas y enfrenta tu viol Apaga la cabeza y entienda el corazón Pon un poco más, pon un poco más De rock and roll en tu vida Ábrele la puerta y deja de entrar Rock and roll en tu vida Pon un poco más, pon un poco más De rock and roll en tu vida Ábrele la puerta y deja de entrar Rock and roll en tu vida Si las flechas de cupido Te esquivan una vez más Si estás solo y aburrido No paras, debos tratar Salte de la cueva y echa a correr Cuando lo escuches sabrás que sé Deja los problemas y presta atención Apaga la cabeza y entienda el corazón Pon un poco más, pon un poco más De rock and roll en tu vida Ábrele la puerta y deja de entrar Rock and roll en tu vida Pon un poco más, pon un poco más De rock and roll en tu vida Ábrele la puerta y deja de entrar Rock and roll en tu vida A ver, a ver, Vigo Rock Que este concierto tiene que terminar Con unos buenos juegos artificiales Que se os oiga Que se os oiga en Bibi, joder Cuando yo diga Pon un poco más Vais a repetir Con David Rock and roll en tu vida ¿Estáis listos? Pon un poco más, pon un poco más De rock and roll en tu vida Pon un poco más, pon un poco más 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 Pon un poco más, pon un poco más Rock and roll en tu vida Abre de la puerta y deja de entrar Pon, 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 pon un poco más Pon, 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 pon un poco más Rock and roll en tu vida Rock and roll en tu vida ¡Gracias! ¡Gracias!